Más de 20 colegios de la ciudad de Bluefield participaron en el desfile del 14 de septiembre. Encabezaron la marcha a los mejores alumnos de la región, las autoridades regionales, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. ¿Cómo te sentís Jenny de ser abanderada de la marcha? Súper orgullosa. ¿Cuál fue tu, sos la mejor alumna? De formación docente. Sí, de formación docente. ¿Cuántos años tenés? Dieciséis. ¿Qué te pareció el acto de hoy, el desfile? ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo desde mi vida de vista estaba bastante organizado y me parece bien, igual que todos los años. ¿Es la primera vez que salís como abanderada de la región? Sí, el año pasado fui mejor alumna, pero abanderada de mi sección y de mi colegio, gracias a nadie. ¿Cuál fue tu promedio este año? Mi promedio académico fue del 94. ¿Y cómo te sentís de ser abanderado? Muy orgulloso, representado a mi colegio. ¿Qué te ha parecido el desfile de este año? Se ve el patriotismo de los alumnos. ¿Cómo se expresa eso? Con nuestras marchas y con los alumnos que vean en las calles presentando el respeto hacia nuestros héroes y nuestra... Ustedes están como estudiantes, ¿están conscientes de qué se celebra el día de hoy? Sí, la batalla de San Jacinto. ¿Y el día de la independencia? ¿Qué significa la independencia para vos? Es la liberación de Centroamérica del dominio español. De la independencia para vosotros. ¿Qué es la independencia y la independencia para vosotros? Ese es una calradaria. ¿Qué es lo que vamos a hablar de la independencia para vosotros? ¿Qué significa la independencia para vosotros? Bueno, pues, si, tu familia delicious colegio. La independencia está en Realidad tiene cerca de los alumnos, maestros, bandas participantes. palionas, lucieron sus mejores galas y ritmos. Es por el sistema de que nosotros tenemos que estar atentos por si se desmayan, hay desmayes, porque hay algunos niños que no desayunan, entonces tenemos que estar dándoles seguimiento a cada colegio. O sea, cada colegio lleva cuántos cruz rojistas. Somos brigadas de dos. Las eventualidades no faltaron, ya que a uno de los colegios más importantes de la región, los uniformes de banda y palionas se les quemaron cuando eran transportados por una empresa de encomiendas desde la ciudad capital. Bueno, surgió un accidente con el transporte de Mario Flores, los trajes venían en un fulgón y el fulgón tomó fuego y se quemaron todos los trajes. Pero la ventaja del colegio San Marco, como somos los mejores colegios de la región, estamos demostrando el patriotismo. ¿Cómo? ¿Cómo lo estamos demostrando? Que las muchachas no se dieron por vencidas, buscaron algo como salir y representar al colegio y así representar a la costa caribe de Nicaragua. Por primera vez marchó en el desfile una representación de la escuela especial Aarón Hobson. Es la primera vez. ¿Cómo decidieron marchar? ¿Por qué? Hay una ordenanza ministerial de que las escuelas especiales tienen que ser inclusivas y por lo tanto deben de estar participando en los encabezamientos de los desfiles. En todos los departamentos donde hay escuelas especiales. ¿Y cómo se prepararon los niños para esto? Bueno, las maestras en conjunto con algunos padres de familia hemos estado preparando a los estudiantes para este día. ¿Y ellos están contentos de participar? Claro, muy felices. Además el Ministerio de Educación nos ha dotado de uniforme a todos los que no han tenido las posibilidades de tenerlas para el día de hoy. Concluida la marcha del 14 de septiembre, los colegios hicieron presentaciones en sus centros de estudios. La marcha del 14 de septiembre, los colegios hicieron presentaciones en sus centros de estudios. Con un reporte especial de las fiestas patrias desde la ciudad de Blufi, informó Iliana Lacayo con imágenes de David Mondragón.